Te explico cinco formas con las que puedes ganar dinero tocando un instrumento, dedicarte a la música y sus pros y sus contras bajo mi punto de vista. Primera forma, la docencia, enseñar, sea de forma online, sea de forma presencial. Yo destacaría lo bonito que es enseñar, transmitir esos conocimientos, ver cómo la gente está agradecida, pero el punto negativo diría que es que te consume mucho tiempo normalmente y a lo mejor te puede hacer que dejes de hacer proyectos en los que tú coges esa información y la aplicas de forma creativa. Segundo, tocar en vivo, sea acompañando a artistas haciendo giras o en bandas de covers. El punto que destacaría es lo que creces como músico al compartir con tantos músicos diferentes esos proyectos, esos repertorios que tienes que aprender también te hace crecer muchísimo y el tiempo, digamos, un poco no tan positivo sería el tiempo que pasas fuera de casa haciendo viajes y en carretera. Tercero, músico de sesión o de estudio. En mi caso soy guitarrista de sesión, grabo normalmente online en mi estudio Guitar Rec, guitarras para producciones de otros artistas y otros productores. Digamos que el punto a favor es lo que te hace crecer como músico, que te pongan fuera de tu zona de confort y te pidan cada vez una cosa diferente de lo que harías tú como productor y el punto no tan positivo sería que tienes que hacer una gran inversión a nivel material. Tienes que tener varias guitarras, varios previos, varios amplificadores, etc. para poder satisfacer toda la variedad de sonidos que te pueden llegar a pedir. Cuatro, la composición. Sea componer para tu proyecto, para proyectos de otros, para cine, para publicidad, música editorial. Hay bastantes formas de ganar dinero componiendo música. Yo destacaría principalmente la creatividad y poder hacer algo propio y juntar todo lo que has aprendido para hacer algo personal. La parte, digamos, no tan positiva diría que si compones para publicidad o para otros siempre vas a estar expensas de que eso encaje dentro de lo que tenían esas personas en la cabeza y si compones para ti vas a tenerlo que enfocar más casi como un producto de marketing. Aprovecho para hablarte de mi proyecto, Tripulante, y que por la parte creativa. Escúchalo. Cinco y último, la producción musical. La producción conlleva controlar todas las fases desde la creación de la canción hasta la grabación profesional del tema. Desde la instrumental, el beat, la mezcla, el mastering, etc. Entonces, el factor principal que destacaría de dedicarte a eso es que sales de tu zona de confort. Tienes que controlar mucho más de otros instrumentos y de lo que hacen los otros músicos aparte del instrumento que tú has estudiado o el que controlas. Y la parte, digamos, negativa diría que no encuentro ninguna parte negativa a producir música. A mí me encanta hacerlo. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que mi experiencia te sirva de algo. Y cualquier duda o algo que me haya dejado que quieras aportar, déjalo en comentarios y dímelo. ¡Hasta luego!